¡Buenos días señorita! Lo primero que os quiero enseñar son los lápices de colores y los estuches donde van a ir metidos Mirad que estuches más graciosos Otra cosa súper importante que tienen que llevar a la guardería son las loncheras Aquí tengo las 12 preparadas Y ahora os voy a enseñar lo que utilizamos para las clases extraescolares Vamos a ver, mirad Para los que practican natación, las profesoras me han pedido las gafitas de buceo Y las aletas, estas son muy monas ¿Veis? Con unos pececitos ahí grabados y me gustaron mucho Y también esto que es un churrito ¡Hoy empieza el colegio! ¡Qué nervios! Los tengo a todos dormiditos Ya les he preparado su ropita En sus cajoncitos Mirad que modelitos más bonitos Aquí están también las Casimerito Grito ¿Os acordáis que les hice un dormitorio solo para ellas? Lleno de purpurina y piedras preciosas Bueno, pues no quieren dormir ahí Quieren dormir con el resto de sus hermanos Y me va a tocar hacerles un dormitorio nuevo a todos Que sea mucho más bonito porque aquí está todo mezclado Pero bueno, nos vamos ya a preparar las mochilas Con todos los accesorios para el colegio Estuches, lápices, libretas Y también las bolsas de las clases extraescolares de deporte y de música Pues aquí tengo ya preparadas las 12 mochilas Y como son muchas cosas las que tengo que meter dentro Voy a darme un poquito de prisa Lo primero que os quiero enseñar son los lápices de colores Y los estuches donde van a ir metidos Mirad que estuches más graciosos que he conseguido en forma de cono Me encantan porque van a llevar aquí todos los lápizitos súper bien Tenemos este modelo en este color con este taponcito Y luego también tengo este otro que va con este taponcito Y luego lleva esta cómoda asa para que ellos lo puedan llevar sin que se les caiga Cerramos Y engancha perfectamente Mirad que graciosos, ¿a que sí? Bueno, pues por un lado los estuches Que tenemos estos dos modelos Tengo 12 de estos dos modelos Luego, por otro lado, ¿qué me han pedido los profesores? Nos han pedido también ceras Para que ellos puedan pintar con ceras No solo con lápices de colores Otra cosa más Pintar con acuarelas Ya sabéis lo importante que es para los niños Pintar y dibujar Así que esto también tiene que ir en las mochilas Una regla Las tengo, las he comprado de diferentes colores Para que haya un poquito de todo Tijeritas de plástico, ya sabéis Con punta redonda para que los bebés no se hagan daño Muy importante Cinta adhesiva No han querido este año que les compráramos pegamento Porque sabéis que algunos niños lo chupan Y el pegamento es tóxico Entonces han preferido que utilizaran cinta adhesiva Así que les he comprado en este formato Que es fácil de sacar y de arrancar Carpesanos Para ir metiendo todos sus dibujos y todos sus trabajos Por supuesto, libretas Aquí tenemos varias Esta de Hello Kitty es muy mona Mirad por dentro que bonita Bueno, pues esto también Y también tienen este otro tipo de cuaderno Que nos han pedido para otro tipo de trabajos También sus cuentos favoritos Aquí está el de Winnie the Pooh El patito feo La cenicienta Y goma de borrar Y luego las profesoras, a los padres Nos han pedido también Pizarras en dos formatos distintos Pizarra normal, chiquitita Para que ellos puedan hacer dibujar en pequeñín Sin tener que salir a la pizarra grande Que hay en todas las clases Y luego una tablet donde hay una aplicación De pizarra electrónica Que van a utilizar también Bueno, pues lo he ordenado un poco Para que os hagáis una idea De lo que iría dentro de la mochila Exclusivamente para la clase Otra cosa súper importante Que tienen que llevar a la guardería Son las loncheras Aquí tengo las 12 preparadas Y os enseño el menú tipo Que suelen llevar Lo suelo meter la comida en estas bolsitas Que se cierran herméticamente Para que la comida no se estropee Aquí hay, como veis, un bocadillito Luego les pongo de postre Fruta, dos piezas Y luego también un gofre De sabores diferentes También en una bolsita hermética Y por supuesto no les puede faltar Su botellita de agua Bueno, pues esto lo meteríamos aquí así Sin ningún problema Cabe perfectamente Así Ahora os voy a enseñar Lo que utilizamos para las clases extraescolares Vamos a ver Mirad Para los que practican natación Las profesoras me han pedido Las gafitas de buceo Y las aletas Estas son muy monas Veis, con unos pececitos ahí grabados Y me gustaron mucho Y también Esto Que es un churrito Que es para ayudarles Para poner así las manitas E ir nadando Sin que se metan dentro del agua Hacia abajo Y se puedan llevar un susto Bueno, tengo otros casimeritos Que practican baloncesto Pues aquí está La pelota de baloncesto Luego tengo otros Que practican jardinería Y os voy a enseñar Lo que me han pedido Las profesoras que compremos Una regadera Este cubo De este tamaño Una pala Y también Un rastrillo Y por supuesto Un montón De bolsitas De semillas Mirad De flores Distintas Me encantan Estas Porque aquí detrás Viene el nombre de la flor Y no sé si se ve bien Es que es todo tan chiquitín Pero veis El nombre de la flor Y las características Dentro de la bolsita Es una monada Lo voy a poner aquí dentro ¿Eh? Así que Esto Para todos Los que Practiquen Jardinería Más clases De extraescolares Algunos de mis Casimeritos Les encanta La costura Bueno La costura Que puede hacer un bebé Una cosa muy simple Y muy sencilla Pero las profesoras Me han pedido Ovillos de lana Hilos Masilos Y un metro Así que aquí lo tenéis Para que veáis Que cosa más linda Y para los que van A practicar música Pues tenemos Un violín Una trompeta También los hay Que quieren tocar El tambor Así que aquí Tenemos también tambor Y aquí tengo Una flauta Y un clarinete Y para que las cosas No se mezclen Ni se pierdan En estas bolsitas Que tengo esta con donut Luego tengo Esta con estrellitas Y purpurina Y esta otra Voy a meter Todo lo de música Y luego esto Irá dentro de la mochila ¿Eh? Aquí por ejemplo Esto El violín En esta otra bolsita Y así os vais Haciendo una idea Más o menos De lo que voy Metiendo en cada mochila Y luego Siempre hay algún extra ¿Eh? Y es que a veces Algún casimérito Puede estar llevando Algún tratamiento médico Entonces eso es importante Meterlo En la mochila Para que las profesoras De la guardería Se lo puedan dar En este caso Yo tengo Estas capsulitas Y estas pastillitas Y varios botes De medicina En tamaño pequeño Donde meto Las medicinas Que se estén tomando Mis casimeritos Estos son extras Normalmente no sucede Pero hay veces que sí Y entonces hay que tenerlo en cuenta Y en este caso Yo tengo a machincuepa Y a ansinita Un poquito constipadas Así que les tendré que meter Todas estas medicinas Hacemos un repaso Para que no se nos olvide nada Siempre me preguntáis ¿Dónde compro los accesorios? Bueno, estas mochilas Las he comprado todas En Amazon ¿Eh? Son mochilitas Tamaño pequeñín Así Y las he comprado en Amazon Las loncheras Como veis Son cajitas De los Shopkins Es muy fácil Que las encontréis En cualquier tienda O en Toys R Us ¿Qué más? Los instrumentos Son de los Calico Critters O Silvanian Families Esto también Lo he comprado En internet Esto también Esto es de los Playmobil Bueno, es ir un poco Buscando tamaños Que se amolden A lo pequeñitos Que son los casimeritos Y poder utilizarlos Pues me voy enseguida A despertarles Vestirles Darles el desayuno Llevarles a la guardería Que ya veremos Cómo hago Para llevar a 12 A ver, a ver ¿Qué me busco yo? Porque antes Utilizaba Esto tan cómodo Con las asitas Pero es que aquí Ya no me van a caber Los 12 No creo Así que a ver ¿Qué hago? Pero ¿Los estáis viendo? Qué guapos Y qué guapas Si están hechos Un primor Que no es pasión De madre Que son muy guapos Todos mis casimeritos De tesoros Ya están todos Preparados Con sus mochilas Detrás Las recién llegadas Los casimeritos Glito Bueno, bueno, bueno Por favor Qué belleza Mirad Qué falda Lleva Más bonita Y Blitter Por favor Toda de azul Con su lacito azul Pero Qué guapa Qué guapas Estáis A ver Mirad A Shine Qué preciosida Estáis contentas Sí Y mi guachi Mi cachito Hombre Hombre Mirad Qué modelitos Llevan Pero Qué guapos Que van a ir A la escuela Pues ahora voy a ver Si me caben todos aquí Vosotros Qué creéis Que me cabrán O que No me cabrán Vamos a probar a ver Pues como sí Que han cabido todos Lo que voy a hacer Es llevar las mochilas Yo aparte En una bolsa Y ya está Y al llegar a la guardería Se las doy a las profesoras Buenos días señorita Le traigo aquí a los casimeritos Y le traigo las mochilas aparte Porque no me cabían ¿De acuerdo? Son doce Y aquí se las dejo ¿De acuerdo? En verdad Bueno pues nos vemos en unas horas Pasadlo bien Adiós bebés Adiós Mother Mother ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!